Cuentitis Aguda presenta curso de informática desde cero la barra de tareas el ordenador es como un mayordomo ya hemos visto en anteriores episodios cómo piensa un ordenador que son los periféricos y también hemos conocido los programas informáticos y hoy toca la barra de tareas tener un ordenador es como disponer de un mayordomo un asistente personal que nos ayuda en nuestro día a día ese mayordomo en el ordenador se corresponde con la barra de tareas igual que podemos encontrar mayordomos muy diferentes altos bajos más estirados menos estirados también la barra de tareas varía dependiendo del sistema operativo que utilicemos por ejemplo en apple se encuentra en la parte superior de la pantalla sin embargo la de windows que es la que vamos a conocer aparece en la parte inferior también dentro de un mismo sistema operativo como es windows en cada nueva versión aparecen algunos cambios en la barra de tareas con nuevas utilidades nosotros en concreto repasaremos la barra de tareas de windows 10 y como la encontramos una vez que encendemos nuestro ordenador y accedemos al escritorio de windows podemos observar en su parte inferior una banda con una serie de elementos como pictogramas un cajetín de búsqueda o información como la hora esa es nuestra barra de tareas y en qué se parecen un mayordomo y la barra de tareas ahora lo veremos comenzamos por la derecha un mayordomo nos avisará si hay algún mensaje importante nuestro pc dispone de un centro de notificaciones que nos muestra si tenemos nuevos mensajes de correo noticias actualizaciones de programas que como vimos en el vídeo anterior son versiones más modernas también nos permite como en el móvil poner nuestro pc en modo avión regular el brillo de la pantalla y otras utilidades que podemos explorar por cierto toda la información de este vídeo la tienes por escrito en el post de cuentitis aguda informática desde cero la barra de tareas así puedes repasar toda la información tranquilamente y ya puestos si aún no lo has hecho suscríbete al blog de cuentitis aguda y a nuestro canal de youtube así recibirás todos los contenidos que vayamos añadiendo un mayordomo puede informarnos sobre la hora es la hora del che en nuestro ordenador encontraremos no sólo la hora sino también el día en que estamos los mayordomos suelen hablar más de un idioma de la misma manera podemos cambiar el idioma en que el ordenador se comunica con nosotros aquí regulamos el volumen del sonido de nuestro pc este icono nos dice a qué red estamos conectados un mayordomo estará siempre pendiente de cuando necesitas reponer fuerzas por eso te traerá el almuerzo el ordenador también tiene que alimentarse este es el indicador de batería en los dispositivos móviles como los portátiles y si picamos en él nos dice qué porcentaje de energía nos queda y conectando el cargador comprobaremos cómo ese número va aumentando hasta que la batería está cargada al 100% este icono de aquí nos permite realizar videollamadas un mayordomo siempre tiene algún bolsillo oculto donde guarda un boli una libreta un caramelo pañuelos de papel y más cosas que puedes necesitar en cualquier momento en esta pestaña también tenemos varios iconos ocultos que están disponibles pero no están visibles en la barra de tareas para ahorrar espacio como el antivirus sebastián qué día hace hoy un día es plenido señor pinchando aquí podemos saber qué tiempo hace fuera y no sólo eso también nos muestra una selección de noticias de actualidad en el centro de la pantalla encontramos una serie de iconos podemos pedir a nuestro mayordomo que nos traiga la correspondencia y en nuestro pc si pinchamos en este sobre se nos abrirá el correo electrónico más adelante en otro vídeo hablaremos sobre el correo un buen mayordomo tendrá organizado nuestro despacho los documentos guardados en carpetas y éstas colocadas de forma ordenada en los estantes en esta pestaña llamada explorador de archivos se nos muestran las carpetas y documentos que tenemos en nuestro equipo todos estos de aquí son lugares donde podemos guardar esos archivos y carpetas incluso nos indica si tenemos algún dispositivo externo como un lápiz de memoria y ahora vamos a echar un vistazo a alguna carpeta a ver por ejemplo la carpeta de imágenes mira aquí hay una foto con el nombre de disneyland un mayordomo es un conseguidor todo lo que necesites te lo puede proporcionar más o menos lo que hace internet no y aquí tenemos el navegador de internet que incluye windows se llama microsoft edge si picamos en él se abre una pestaña con un cajetín en el que podemos buscar cualquier información otro navegador muy conocido y que te sonará es google chrome yo lo tengo aquí en el escritorio pero si pincho en él y lo arrastro lo puedo colocar también en la barra de tareas y sabes por qué lo hago la barra de tareas aparece en la parte de abajo de la pantalla y se queda ahí cuando abres cualquier programa no solamente en la pantalla de inicio y yo utilizo mucho el navegador de google chrome así que si necesito buscar algo en la red independientemente del programa en el que me encuentre correo un programa de dibujo estoy mirando la carpeta de fotos siempre podré acceder fácilmente a internet sin tener que volver a la pantalla de inicio de la misma manera podemos arrastrar a la barra de tareas aquellos programas que utilizamos con más frecuencia tenemos más maneras de preguntar cosas a nuestro ordenador en este círculo nos encontramos con cortana un asistente al que podemos preguntar y que nos puede ayudar a organizarnos puedes comunicarte con cortana por escrito o por vía oral hola cortana hola hay algo en lo que pueda ayudarte y en este cajetín de aquí podemos introducir un término y el buscador encontrará coincidencias tanto dentro del ordenador como en internet voy a escribir la palabra disneyland y vemos que lo primero que aparece es la foto que tengo guardada en la carpeta de imágenes y que vimos antes y también aparece un montón de información de internet sobre disneyland disneyland parís entradas disneylandia y más yo voy a consultar el precio de las entradas los mayordomos son muy útiles para ayudarnos con las compras en nuestro pc tenemos este icono que corresponde a la tienda de microsoft donde podemos encontrar aplicaciones de las que ya hablamos en el capítulo anterior el ordenador se parece a una ferretería te acuerdas unas son gratis y otras de pago algunas sirven para ver películas también hay juegos o herramientas para estudiar o para sacar más partido al ordenador quieres comentarnos algo o tienes alguna pregunta pues puedes hacerlo desde el post de cuentitis aguda informática desde cero la barra de tareas del que ya te hablé antes en él tienes toda la información de este vídeo por escrito al final del post podrás dejarnos tu comentario sebastián qué tareas tengo pendientes para hoy pues tiene comenzado un puzzle de mil piezas tiene abierto el correo y también un libro empezado esta herramienta de aquí se llama vista de tareas y nos permite ver todas las aplicaciones que tenemos abiertas en nuestra computadora y cambiar de una a otra fácilmente cuando queramos también podemos quitar alguno de los iconos anclados en nuestra barra de tareas yo voy a quitar la tienda de microsoft store porque no suelo usarla mucho para ello picaremos sobre el icono pero esta vez con el botón derecho del ratón y ves que aparece un menú pinchamos en desanclar de la barra de tareas y como ves desaparece eso no significa que ya no esté en nuestro ordenador sino que no está a la vista y una última cosa sobre esta área cada vez que abrimos un programa nos aparece el icono correspondiente en la barra de tareas de ese modo podemos pasar de un programa a otro fácilmente y también podemos saber de un vistazo que aplicaciones tenemos abiertas y llegamos a la última pestaña es esta la de la ventanita el mayordomo controla la información de todo lo que hay en una casa desde quien puede entrar a todo lo que está almacenado en ella y hasta los secretos que guarda eso en nuestro pc corresponde al botón de inicio el de la ventanita bueno ya sé que salen un montón de iconos y opciones pero no te asustes no conozco a nadie que las utilice todas recuerda que como dijimos en el episodio anterior nuestro ordenador es como una ferretería está lleno de herramientas útiles pero eso no quiere decir que las necesitemos todas y mucho menos que tengamos que saber usar cada una de ellas mira aquí está la tienda de microsoft esto que desanclamos antes de la barra de tareas como ves no ha desaparecido y desde aquí podemos acceder a ella vamos a echar un vistazo rápido al menú de inicio a la izquierda encontramos una barra vertical este pictograma nos dice que estamos en nuestra cuenta también tenemos un par de carpetas que suelen usarse frecuentemente la de documentos donde solemos guardar textos y la de imágenes donde podemos colocar nuestras fotos esta ruleta corresponde al menú de configuración muy parecido al de los ajustes de nuestro teléfono móvil donde encontramos diversos elementos del sistema como las aplicaciones las redes disponibles etcétera y de aquí utilizaremos las opciones de apagar el equipo o de reiniciarlo al apagar se cierran todos los programas en uso y el pc se desconecta en cuanto a reiniciar es una operación que realizamos cuando el ordenador nos da problemas o funciona con lentitud al hacerlo el equipo se apaga y vuelve a encenderse y si no hay ninguna avería o virus funcionará mejor también al actualizar algunos programas es necesario reiniciar el equipo aquí se muestran las aplicaciones disponibles por orden alfabético ya sé son muchas pero generalmente usamos sólo unas cuantas no te asustes y a la derecha el sistema te sugiere programas que puedes usar sólo nos queda una pestaña que está escondida a la derecha del todo y que pinchándola nos manda siempre de vuelta al escritorio espero que te haya gustado nuestro vídeo de hoy te espero en el próximo en el que hablaremos del escritorio hasta entonces